Evangelio de hoy por mi diario familiar Al leer Mateo capítulo 23 versículo del 23 al 26 me siento llamado a examinar mi propio corazón y la forma en que practico mi fe Este pasaje me recuerda que Jesús no solo busca que sigamos las reglas externas o que cumplamos con rituales religiosos sino que vayamos más allá y cultivemos una vida interior de justicia, misericordia y fe He experimentado momentos en mi vida en los que estaba muy enfocado en las apariencias externas de mi espiritualidad Me aseguraba de hacer todo correctamente, orar, ir a la iglesia y cumplir con todos los rituales religiosos Pero en mi interior me faltaba la esencia de lo que Jesús realmente valora Un corazón lleno de compasión, justicia y verdadera fe Recuerdo una situación en la que estaba tan preocupado por cumplir con mis obligaciones religiosas que no fui misericordioso con un amigo que necesitaba mi apoyo Me di cuenta de que, al igual que los fariseos de los que Jesús hablaba Me había concentrado en lo externo Descuidando lo que realmente importa Fue un llamado de atención para mí Para dejar de lado la hipocresía Y empezar a cultivar una relación más profunda y genuina con Dios y con los demás Este pasaje me ha enseñado la importancia de limpiar primero lo de dentro del vaso y del plato Es decir, trabajar en mi carácter, mis intenciones y mis motivaciones internas Para que mis acciones externas reflejen verdaderamente el amor y la gracia de Dios Te invito a escuchar la reflexión de este evangelio Y permítele a Dios que te hable a través de ella Puede ser un desafío para todos nosotros mirar más allá de las apariencias Y buscar una fe que se viva desde el corazón Al hacerlo, no solo honramos a Dios Sino que también experimentamos una transformación genuina en nuestras vidas Te invito a abrir tu corazón y dejar que estas palabras te guíen Hacia un camino de mayor autenticidad y amor Empecemos De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Capítulo 2 Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo Y de nuestra reunión con Él Que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por alguna revelación Rumor o supuesta carta nuestra Como si el día del Señor estuviera encima Que nadie en modo alguno os engañe Dios os llamó por medio de nuestro Evangelio Para que lleguéis a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros De viva voz o por carta Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios Nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno Y una esperanza dichosa Consuele vuestros corazones Y os dé fuerza para toda clase de palabras y obras buenas Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 95 Llega el Señor a regir la tierra Decid a los pueblos El Señor es Rey Él afianzó el orbe Y no se moverá Él gobierna a los pueblos rectamente Llega el Señor a regir la tierra Alégrese el cielo Goce la tierra Retumbe el mar Y cuanto lo llena Vitoreen los campos Y cuanto hay en ellos Llega el Señor a regir la tierra Aclamen los árboles del bosque Delante del Señor Que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con fidelidad Llega el Señor a regir la tierra Del Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 23 Versículo del 23 al 26 En aquel tiempo Jesús dijo Hay de vosotros escribas Y fariseos hipócritas Que pagáis el diezmo de la menta Del anís y del comino Y descuidáis la más grave de la ley La justicia La misericordia Y la fidelidad Esto es lo que habría que practicar Aunque sin descuidar aquello Guías ciegos Que filtráis el mosquito Y os tragáis el camello Hay de vosotros escribas Y fariseos hipócritas Que limpiáis por fuera La copa y el plato Mientras por dentro Estáis rebosando de robo Y desenfreno Fariseo ciego Limpia primero la copa por dentro Y así quedará limpia También por fuera Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión del Evangelio de hoy Purifica primero por dentro la copa Para que también por fuera quede pura Hoy tenemos la impresión De pillar a Jesús En un arrebato de mal humor Realmente alguien le ha hecho sentir molesto Jesucristo se siente incómodo Con la falsa religiosidad Las peticiones pomposas Y la piedad egoísta Él ha notado un vacío de amor A saber Hecha en falta La justicia La misericordia y la fe Tras las acciones superficiales Con las que tratan de cumplir la ley Jesús encarna esas cualidades En su persona y ministerio Él era la justicia La misericordia y la fe Sus acciones Milagros Sanaciones Y palabras Resumban estos verdaderos fundamentos Que fluyen de su corazón amoroso Para Jesucristo No se trata de una cuestión de ley Sino que era un asunto de corazón Incluso en las palabras de castigo Vemos en Dios un toque de amor Importante para quienes quieran volver a lo básico Se te ha indicado Hombre Que es lo bueno Y que exige de ti el Señor Nada más que practicar la justicia Amar la fidelidad Y caminar humildemente con tu Dios El Papa Francisco dijo Un poco de misericordia Hace el mundo menos frío Y más justo Necesitamos comprender bien Esta misericordia de Dios Este Padre misericordioso Que tiene tanta paciencia Recordemos al profeta Isaías Cuando afirma que Aunque nuestros pecados fueran rojo o escarlata El amor de Dios Los volverá blancos como la nieve Es hermoso Esto de la misericordia Purifica primero por dentro la copa Para que también por fuera quede pura Cuán cierto es eso Para cada uno de nosotros Sabemos como la limpieza personal Nos hace sentir frescos Y vibrantes por dentro y por fuera Más aún En el ámbito espiritual y moral Nuestro interior Nuestro espíritu Si está limpio y sano Brillará en buenas obras y acciones Que honren a Dios Y le rindan un verdadero homenaje Fijémonos en el marco más grande del amor De la justicia y de la fe Y no nos perdamos en menudencias Que consumen nuestro tiempo Nos empequeñecen Y nos hacen quisquillosos Saltemos al vasto océano del amor de Dios Y no nos conformemos Con riachuelos de mezquinidad ¡Gracias!